Patita, muy bien Senta, mira amigo, patita, patita, muy bien Se la va Nico Patita, muy bien Vine, 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 vine así Senta, patita, muy bien Patita, muy bien Qué bueno, eh Muy bien Qué fin ahora Muy bien Ay, guapísimo Hola, cariño, besitos, besitos Te porté en Frankfurt, te porté en Frankfurt Muy bien, eh Mira, tío Mira Qué tío más bo Ay, cosa guapa Es súper, te André, ¿vas a por Frankfurt? ¿Vas a por Frankfurt? Muy bien Bien El chichonguito ya se la menja a todos Sí Va a ser dulz tan furs También ya me gusta esto, eh ¿Va a ser dulz tan furs? ¿Va a ser dulz tan furs? ¿Va a ser dulz tan fursú? Val